¡Hola! El día de hoy quiero enseñarles qué hay en mi cartuchera. Aquí la estoy abriendo y es una cartuchera que la compré básicamente porque por dentro es gris y la escogí para que no se manchara mi cartuchera, ya que la otra sí se ensuciaba. Esta es de Special y la conseguí en Estonaripo. A mí me encanta, siempre la soñé. Lo pueden ver es muy espaciosa y la verdad es que me encantan todos los detalles que tiene esta hermosa cartuchera y todo combina, ¿no? Me encanta. También la elegí porque me iba a servir para el regreso a clases de este año y pues siempre la soñé y dije, esta es la oportunidad porque voy a poder utilizarla y además es muy bonita, es gris por dentro y en mi opinión es muy espaciosa para guardar un montón de plumas, lapiceros, borradores y un montón de cosas. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Son mis lapiceros. Este es un lapicero transparente que me lo compré en Estonaripo y me encanta. También tenemos aquí este lápiz mecánico también de Estonaripo que está bien bonito, transparente también porque dije que combina muy bien como cartuchera. Por aquí este lapicero de Zebra Sarasa, negro. Y este otro lapicero de gatito que miren lo que hace, está muy bien bonito, también pinta en negro porque otro color no me gusta. Y aquí también tenemos otro lápiz de la tinta de gel, Pilot negro. Aquí tengo lo que es mi goma, es blanca, también la compré en Estonaripo y me encanta porque es muy minimalista y pues me gustó cuando la vi y además ya no tenía goma en barra. Después por aquí tengo esta tijera que es de plástico y sí, me encantó por su diseño, pero corta. Y acá esta tijera, es decir, regla que es creo que retráctil, no sé cómo se le llama, pero es muy funcional. La regla básicamente lo compré porque como es retráctil podía entrar fácilmente en cualquier cartuchera y luego cuando ya lo doblaba, por decirlo así, adquiría mucho más tamaño y así podía hacer todas las líneas o cosas que quisiera. Tengo otra tijera, pero esta es diferente porque es de patita de gato. Y como podrán ver, es muy bonito y tengo muchos accesorios con patitas de gato. Después tengo esta cuchilla también de patita de gato, por si acaso. Y esta cinta corrector, que también es de patita de gato. Y estas minas o portaminas de pentel, que es para este lápiz mecánico. Y por aquí tengo esta cinta pegable, cinta que se pega, bueno una cinta especial para pegar. Cinta de doble cara creo, no sé cómo se llama. Y tengo este borrador que está un poco usado, pero pues igual sirve. Y aquí tenemos esta cinta también de gatitos. No de patas de gatitos, sino una cinta normal, pero de gatitos. No de patas de gatitos. por aquí tengo lo que son los my liner brush soy muy fan porque me encantan tengo estos colores esta gama de colores oscuros no sé cómo se llama esta gama pero me encanta este marrón el naranja el amarillo mostaza y todos los colores me encanta aquí tengo más brush pen my liners que son de otra gama que también nos compré estos en estos los anteriores en el express estos también los conseguí en aliexpress y en western pero estos son resaltadores de my liners my liners tipo con esta punta en resaltadores pasteles este lapicero la verdad no es decir nada de lo que sea porque fue un regalo de la tienda ya no estoy pero la verdad me encanta mucho como pinta y pues es un color medio oscuro azules y para que tengo este estabilo voz rosado que me sirve para saltar textos y estos stickers de gatitos que conseguí en este equipo son muy bonitos para decorar mis apuntes o algo que quiera decorar miren este gatito miren este gatito No, eso sería todo lo que llevo normalmente al colegio o a la escuela o lo que yo en mi lapicera Brush pen, stickers, regla, mi tijera y cosas con patitas de gato Como pueden ver aquí, ahí está la regla, la tijera y aquí están las cosas que tienen patitas de gato Y la cinta que pega Y eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho este video de que hay en mi lapicera Bye